Grupos que vamos a ver, dentro de los hongos evolucionados hay dos grandes grupos, los basidiomisetos, que son los que, en general los dos grupos que estoy dando, al igual que la maestra, hemos visto ya que serían los que tienen la forma generalmente de zeta o de paraguas, y algunos de ustedes quizás ubican algunos géneros, pero de manera general estamos hablando que la gran mayoría que son carnosos son del orden agaricales. Recuerden que todos los que terminan en ales serían órdenes, no voy a decir géneros, quizás en alguna ocasión sí, pero hablando de órdenes, todos esos serían agaricales, toda esta parte de... Nadie tenía gachos, ¿quién tiene que me pueda prestar para mostrarles y que los conozcan? No, 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 no. Ah, mira los palcos. Ah, chido. Claro. Pa' campo. Gracias. Todo este grupo sería agaricales y dentro de los agaricales existe una familia que son de los hongos más carnosos que podemos tener dentro de este gran orden que es la familia Boletacea y ya lo van a ver en su clase de agaricales en donde como pueden ver este ejemplo generalmente son muy carnosos y el imenio es con poros. Dentro de agaricales solamente tienen dos opciones o tienen láminas o tienen poros pero en el caso de los agaricales siempre van a ser carnosos porque dentro de los afiloporales que es el orden que ya vimos tiene poros pero vean la consistencia totalmente distinta duras leñosas ambos tienen poros pero estos son mucho más duros. Entonces aquí estamos hablando afiloporales agaricales todo esto sería por ejemplo una sola familia ya que aquellos son de diferentes familias no nos vamos a meter con nombres pero si para que empiecen a diferenciar estos dos grandes sordes. Dentro de los afiloporales está este género que es sumamente carnoso pero también leñoso y este bueno esto sería lo mismo y hay otras formas que me supongo que también su otra profesora la forma coraloide o de escobeta. La variacea si recuerdan esa sería la familia y no voy a decir el género pero este sería una de estas familias representativas de los afiloporales para aquellos que ya reconocen este el duraznillo. Los afiloporales que sería otro tipo de afiloporales los de forma típica que aunque sean no tan grandes como el que les acabo de presentar también sería otro tipo de afiloporales. Como pueden ver hay géneros muy llamativos como puede ser este género que no voy a decir el nombre. Entonces afiloporales agaricales dentro de los vasidios misetos no hay muchos que colectaron de los hongos gelatinosos. Este sería otro ejemplo de este grupo de tremelales que si recuerdan son los que tienen los vasidios divididos de manera vertical o horizontal. En general todos los que tienen esa consistencia gelatinosa corresponderían a este orden tremelal. Que sería un que recuerdan? En cuanto al tipo de vasidio. Holovasidio misetos. Heterovasidio misetos que tienen vasidios fragmentados. Ok? Esto es otro grupo adentro de los vasidios misetos son los hongos que tenían el imenio encerrado. Se acuerdan? Si. Que tienen la forma generalmente de pelotita o globosa. Pues este caso sería lo mismo. Este no es un buen ejemplar pero le falta la parte globosa que está en el centro. Sería otro tipo de gastero miseto. Y aquí mezclé. Pero esto obviamente. Para que vean, me equivoqué, pero hablando de los afiloforales existen estas formas tan pequeñitas, más como espátulas. O estos que parecen deditos. Si lo alcanzan a ver? Si. De hecho estos están un poco más largos. Sería también un vasidio miseto del orden? Que? Afiloforal. Afiloforal. Si. Serían los clavariáceos. Este es un clavariáceo. Este es otro género de clavariáceo. Lo mismo que este. Que es otro género diferente. De estos deditos. Si. Entonces terminando con los vasidio misetos. El segundo grupo muy importante serían los ascomisetos. En forma de copa. De hecho ya están viendo las esforas. Este sería un género representativo. Los famosos gachupines. Que yo creo que muchos de ustedes colectaron. No. Si. No? Todos los formes. Si. Muy gachos. Muy gachos. ¿Verdad? Pues este es otro ascomiseto. Lo mismo que este. Aunque no está en muy buenas condiciones. Sería también otro tipo de ascomiseto. Hay otros que me mostraron unos de copita completamente de colores muy vistosos. Y ese sería también el grupo de los ascomisetos. Si. No sé si tengan alguna duda. O algo que complete. Las maestras donde está Isela y Laura. Bueno aquí está. Maestra entonces dentro de los vasidio misetos son dos familias. No. No. Dentro de los agaricales había una gran familia que son los que tienen el imenio con poros. Que serían los boletáceos. Que son estos carnosos que les señalé. Y de ahí son varias familias los que están incluidos los diferentes ejemplares. Si. Son mucho más familias. Que lo vamos a ver en clase. Ok. Ascomisetos. Vasidio misetos. Y dentro de los vasidio misetos están agaricales apiloforales. Y gastero miseto. Tengo unos afiloforales. Ahora. Sí. ¿Sí? ¿Todos les quiero que hagan más unido de las familias? ¿Sí? ¿Más unido de las familias? ¿Perdón? Los afiloforales no son asco o son vasidios. Los afiloforales son vasidios. O los vasidios que presentan el vasidio no dividido. Heterobasidios sería este hongo gelatinoso. Único ejemplar que tenemos de ese grupo. Estos son olobasidios. Agaricales, afiloforales tienen el vasidio completo. O sea, agaricales también son vasidios misetos, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. Y ya aclarando los líquenes no se describen. Pero a ver, Isela, ¿dónde estás? Acá. Diles que, ¿cómo deben de estar con la poteza? No se describen, pero sí se tienen que secar, por favor. Entonces, este... Quiero ejemplares completos, como estos. No, no. ¿Les quiero secar con todo en la boca? Ay, que la corteza. No, 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 no. Si lo puedes despegar con la... Con la patada. Los líquenes no deben tener manchas en la cara. Si tienen manchas es que están viejos y no sirven. Ajá. Híjole. ¿Y si tú no se hacen? Para cortar los líquidos, para cortar los líquidos, para cortar los líquidos. No se corta. ¿Le vemos un cachito nada más? ¿O en medio? Por ejemplo, este, ¿de quién es? No, es el líquido de los coronavos. No, estos son de los duros. No, yo decía de los... como ese. Ah, pues, esto es de cualquier ramita. Ya les había dicho, no pasa nada. Lo comen, lo degustan en la punta de la lengua y los... Y ya lo secamos y así lo tenemos. Lo demás, lo demás. No, hay que describir los demás. Después de describir, lo que no... Claro. Ay, yo un olor y sabor. No, 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 no.